Yo así te amo, no tienes que tener una figura de algo, ni el vientre plano Te quiero por ser como eres, porque como soy, tú me quieres Que el amor mía es natural No le hace falta, tente a tu cabello, así no se ve, así me enamoraste Por tu terror, yo estoy contigo y te he elegido Porque te admiro como tu mujer Por tu sacón, te ves a salvo Pero me encantas cuando me besas Cuando te claras Sobre mi cielo Que el amor mía es natural No le hace falta, tente a tu cabello, así no se ve, así me enamoraste Por tu ternura, yo estoy contigo y te he elegido porque te admiro como tu mujer Con tus tacones, te ves más alta Pero me encantas cuando me besas Cuando preparas Sobre mis pies A ver, aplauso para nuestros novios de educación Que el amor mía es natural